¿Qué es la meta de la temporada? Ya como meta, antes de empezar la temporada, pues más o menos me lo marqué, a nivel personal, a nivel de mi alrededor. La Sub-21 era un sueño a cumplir y se ha cumplido y yo creo que va a estar bien y ojalá sigan estas oportunidades y estas convocatorias. Yo creo que, aparte de mis buenas sensaciones, que yo creo que fueron muy buenas durante los 65 minutos que jugué, yo creo que de todo el equipo, también la gente disfrutó mucho con nuestro fútbol, con nuestros juegos, que yo creo que lo pasamos bien y además ha como un buen resultado, que era lo importante. Sí, está claro que queríamos empezar con victoria y más de la derrota que sufrimos contra Bélgica, que fue un poco inesperada, pero bueno, no hemos sabido sobreponer a esa situación y sacar un buen resultado contra un gran equipo. Creo que también hay jugadores con los que, bueno, yo creo que particularmente también he compartido vestuarios con muchos de aquí y, bueno, yo creo que sobre todo se vio un equipo con ganas de ganar, ¿no? La actitud yo creo que fue muy importante desde el primero hasta el último y se demostró en el campo y yo creo que la gente disfrutó. Está claro que sí, ¿no? Yo creo que han pasado muy buenas selecciones, muy buenos jugadores y, bueno, nosotros no queremos ser menos, ¿no? Y también queremos aportar nuestro granito de arena en esta selección que es tan importante y, bueno, a darlo todo en las competiciones que vienen adelante. Sí, y bueno, y además, ahora mismo he estado hablando con Juanmi del partido desde ayer y, bueno, deseándole suerte para esta noche por si debuta y, como tú dices, es un orgullo ver tanto malagueños con la española, con la selección y además jugadores que nos hacen disfrutar mucho. Gracias. 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 Gracias.